El cártel tiene una flota de submarinos que usa para llevar cocaína a Florida. Encontrad los submarinos y hundidlos. Poneos el cinturón. Ya estoy, vamos. Perico, Maile desde el movimiento. Él es el ganador del carro, no importa esta semana. Comenzando búsqueda en la zona. ¿Y eso? Comenzando búsqueda en la zona. Comenzando búsqueda en la zona. La zona. ¡Vamos! Es increíble como llegó algo tan grande hasta aquí arriba. Eso mismo dijo tu madre. Eso ni siquiera tiene sentido. El enemigo eliminado. ¡Hostia puta! ¡Ah! 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 ¡Granada! ¡¿Qué chingamos de espera?! ¡A partir de la valla por todo! ¡Vamos iniciándose el mandato! ¡Vale! ¡Vale! ¡Puta madre! ¡Miren hacia aquí!